En Tamaulipas o Veracruz con lluvias importantes y vientos que ahora mismo alcanzan los 85 kilómetros por hora en vientos sostenidos y hay rachas que alcanzan los 100 kilómetros por hora. Es posible que esta tormenta tropical tome características de un huracán categoría 1 y por supuesto conforme avanza paralelo a las costas del país le estaremos dando a conocer toda la información. Por lo pronto vámonos a recorrer el resto de la República Mexicana para conocer las temperaturas, probabilidades de lluvia 28 grados en la máxima en la ciudad de Monterrey con un cielo parcialmente nublado y al atardecer o por la noche es cuando se desarrolla la mayor probabilidad de lluvia. En el caso de la capital del país el cielo parcialmente nublado 23 grados en el máximo y las lluvias que van a ser ocasionales también presentándose de la misma forma que en Jalisco. En Guadalajara la temperatura más alta avanza a los 27 grados, un cielo parcialmente nublado, las lluvias van a ser de forma ocasional y ese es el panorama para Tamaulipas. Lo que antes mencionábamos es que paralelo a las costas de este estado circula la nueva tormenta tropical, por eso se observa un cielo mayormente nublado en Reynosa con viento moderado, rachas fuertes. En Matamoros tomen sus precauciones, va a llover también para Ciudad Victoria y al sur del estado en Tampico esperamos un cielo mayormente nublado y el desarrollo de estas lluvias.